Somos el Colegio de Ciencias Humanidades Tantelo Oriente, mi nombre es Lórico Barrugia, mi nombre es Mariana Ángeles, mi nombre es Jasmín Marquez y mi nombre es Liliana Velesa. Y nosotros les vamos a presentar los métodos de separación, de imantación y decantación. La decantación es un proceso físico que sirve para separar un líquido de mayor densidad de un líquido de menor densidad. Los materiales que vamos a ocupar en este proceso van a ser agua, aceite y una bolsa de plástico. Lo primero que vamos a hacer es poner el agua en la bolsa y después el aceite. Se puede ver la diferencia que está en el agua y la diferencia del aceite. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un pequeño orificio en la torpe de abajo. Y tendremos el recipiente para poner el agua. Se puede observar que el agua va cayendo. En el momento en el que el aceite esté cerca del agua se va a tapar el orificio rápidamente para que el aceite no caiga como en ella. Y aquí se puede observar que el aceite se va a tapar el orificio en la torpe de agua. Y aquí se puede ver la separación del aceite. Y aquí solamente la del agua. El método de alimentación funciona cuando alguna de las sustancias en una mezcla posee propiedades magníficas. Los materiales que vamos a utilizar son harina, alfileres, un pedazo de una bolsa de plástico, imanes y un recipiente. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar la harina en el recipiente. Después vaciaremos los alfileres y los mezclaremos. Después envolvemos el imán en el pedazo de bolsa de plástico y lo pasaremos en esta mezcla. Se observará como el imán atrae a los alfileres y los separa del harina. Después cuando quitamos el imán se observa que ya dejamos de hacer esta fuerza de magnetismo. Gracias. 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 Gracias.